Lo que vamos a ver ahora también es la actuación de Silvia Yustos, también de Valladolid, que empiecen necesariamente y que España creo que tiene un gran acierto, pues obligando un poquito a los campeonatos a hacer esto. Sí, Silvia Yustos y María José ya han estado el año pasado en Madrid, en un curso que dio Víctor Serguéi en el gimnasio Moscardó, y desde luego son dos niñas que tienen un porvenir muy grande. El de Silvia hace ya cuatro años que está actuando en campeonatos, este año ha sido campeonato de España infantil de manos libres, y desde luego es una niña que tiene mucho por venir, igual que María José. Son dos niñas y ahí se ve cómo la expresión de esta gimnasta, la elasticidad, después cuando tenga un aparato en la mano sabrá expresarse así con el cuerpo y con todo lo demás. Sí, porque aparte de la actuación, digamos, deportiva al 100%, la expresión corporal también ayuda mucho, y ese teatro del que hablábamos ayer y tenemos que hablar hoy es fundamental, es decir, que hay que hacer teatro en el buen sentido de la palabra, no peyorativamente, sino todo lo contrario, alabando a las gimnastas, hay que dar esa gracia para transmitir al público. Sí, la gimnasta actúa en la pista, aparte de actuar en gimnasia, tiene que actuar en la pista, entonces tiene que, el aparato es una dificultad que tiene para ampliar sus movimientos, pero de todas las maneras, ella tiene que, además, saber mimar ese aparato y echarle teatro, no como tú dices, pero ya digo, pero... No, 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 es todo lo contrario, es alabándola. Alabando. Entonces, echarle eso, porque es una actuación personal solamente el cuerpo con el aparato, entonces cada día se va viendo en las gimnastas, sobre todo en las búlgaras, que ya no estás viendo si el aparato, porque eso ya lo tienen dominado, lo van a coger o no lo van a coger, porque parece ser que eso tiene un imán en las manos, sino que además la estás viendo actuar. Como estamos viendo ahora Silvia Ayustos, que está actuando en la repetición y que elasticidad... ¡Gracias!